hola que tal amigos de youtube estamos aqui en un video para el canal de origami lego y en esta ocasión pues vamos a crear un homúnculo vamos a hacer una maceta de origami 3d para colocar nuestra pequeña flor que hicimos en un video si no lo han visto les dejare el link aqui o si no en la descripcion del video aqui abajo pues tambien encontraran un link y si no tampoco han aprendido a elaborar estos modulos pues igual esta apareciendo aqui o si no en la descripcion del video buscan el link para ir a ver el video bueno pues comencemos ya saben que para hacer mi figura yo ocupo resistor y pues los modulos se estan apareciendo ahorita aqui cuantos son de cada color para que no esten preguntando en los comentarios y pues aqui estan apareciendo para elaborar esta figura vamos a ocupar esto y vamos a hacer una base de 25 con los modulos blancos saben que se unen de esta manera vamos aqui vamos aqui dejamos una de esta manera asi y colocamos otro aqui abajo de esta manera y asi hasta que tengamos 25 aqui abajo y 25 arriba 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner uno aquí y por cada uno vamos a ponerle, vamos a dar una vuelta de cuatro blancas, así. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuando terminamos nuestros cuatro, ponemos una de color rosa fuerte y así lo haremos con todas las demás. Bueno, dándolo a vueltas después. Gracias por ver el video. Bien, ahora ya teniendo esto, colocaremos encima de cada uno de los rosas, dos rosas, así de esta manera. Así en cada uno de estos, entonces en estos colocaremos blancos y después ya en cada uno de estos, pues dos rosas. Gracias por ver el video. Bien, ahora ya que tengamos esto, bueno, aquí en la media esquinita ponemos uno de color rosa fuerte. Aquí en medio pondremos uno de rosa claro y aquí uno de rosa fuerte y así creo que son dos de color blanco. Y de nuevo aquí hacemos lo mismo que hicimos acá y así lo hacemos con todas las demás. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora ya que hacemos lo siguiente. Bien, ahora ya que hacemos lo siguiente. Entonces, las colocamos así de esta manera y así haremos con todas estas. Gracias. 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 Ya todo se hace mejor así. Gracias por verlo. Bien, ahora teniendo esto lo único que nos queda es poner una encima de cada cosa rosa. cada uno de estas florecitas que quedan aquí una arriba, en medio de ahí, cada dos de estas y ya el resto de cada de aquí a acá, pues son blancas bien, ahora teniendo esto daremos una vuelta de puros blancos si no de rosas y ya habíamos terminado esto dice que se ve muy padre este diseño lo completaremos y bien pues aquí observamos que bien queda el diseño de esta majestad ahora vamos a proseguir a colocar otra de blancos pero no así como esta sino que ahora los colocaremos al revés y esta vez la colocamos así lo colocaremos de este lado y le damos una vuelta completa y le damos una vuelta y le damos un beso lo que estamos haciendo y le damos un beso 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 bien después de esto vamos a hacer lo mismo pero ahora los triangulitos nos tienen que quedar un poquito más como salditos nos hacemos más acercados y así nos tienen que quedar más algo así y lo haremos con todo el resto de la vuelta y bien ahora que tenemos esto ya vemos que ya bien esta quedando vamos a darle el toque final que seria ponerle una capa de rosas ya no importa si quieren que se hable el mismo tono yo lo haré con el tono de aqui en medio el roseta mas clarito y le damos una vuelta igual y bien pues asi nos habra quedado nuestra maseta de origami este ahora vamos a seguir a hacer lo que ya seria una parte bueno ya en gran parte de manualidad y vamos a conseguir una plancha de cartón bueno yo aqui agarre una de las que son para de cereal como esta y ya he marcado previamente un circulo y lo voy a recortar espero que si quedo por aqui si aqui cabe bien esta maseta en el circulo vamos a seguir a cortar voy a quedar algo asi este ahora cortare un poquito de hoja de papel de este color naranja para que combine con la rosa mas o menos un cuadrito asi que nos quede un cuadro que es donde quepa nuestra ruedita vamos a ponerle un poco de resto a la aqui pegare esto y vamos a recortar el pantorno tiene que quedar algo asi este vamos a pegar ahora con silicono o si quieren con el mismo resto blanco pero ya les digo que el resto blanco tarda un poco mas en pegarse de esta manera lo dejan reposar para que pegue bien el resto blanco este bien aqui yo tengo un tubito que lo hice con unas tiras de periódico este es para que bueno mas bien para hacer una tipo se puede decir base para colocar la flor este he dejado aqui un huequito como pueden ver ahi cabe perfectamente el tubito de la flor de la flor de origami y colocaremos un poco de textura aqui y pues lo colocaremos dentro de nuestro de aqui dejamos que seque y despues este este pues ya colocamos la flor como pues pueden ver es una figura que queda muy bien le da un bonito estilo ya aquí es cuestión de su imaginación de colocar no sé papel china y ponerle unos bultitos aquí para que se vea bien y pues esto sería todo bueno, espero que te haya servido, yo creo que si estás hasta acá es porque has de haber visto el vídeo completo y pues te gustaría hacerlo aprender a seguir esta bonita artesanía de origami 3D si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme tu like en mi canal tengo más figuras de origami 3D y origami normal para aquellos fans del origami que les encanta y pues nada, hasta el próximo vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.